...que sigan OTI, una composición de José María Napoleón SDS, vive. 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 Por amor, una música en guerra, un amante se te cae. Por amor, el beso se canta, y los amigas no serán. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por ti, de fuera de suerte, se canta, y los amigas no serán. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. Por amor, la llana que por las cruces venía el sufrimiento. ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer un tema que es icónico, claro, que es gran famoso cuando abrí con su mejor amiga, la española más mexicana. ¿Se durcan? Esto es para bailar, ¿eh? Nos amamos de una vez. Pues queremos a todos ir a bailar este rico merengue. Esto es Déjame vivir. Déjame vivir. ¡Gracias! 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 Bueno, hay una canción que en este preciso momento puede sacarse un celular y les vicarla. Ay, ya lo tiene de la mano que a ti. También es un tema, un gran éxito, de Juan Gabriel, que precisamente le entregarán su vida en la cifra y que a día de hoy se ha hecho famoso en las voces de los nantes. Esto es el símbolo. ¡Suscríbete al canal! 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 que bonito escucharlos cantar seguramente las que vienen también las van a cantar porque son los boleros clásicos, tradicionales que todo el mundo hemos cantado alguna vez en una fiesta o en una... ya sabes usted fíjense que lo que sigue a continuación son los boleros reloj y ánimo reloj y ánimo reloj y ánimo reloj reloj y ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!